Para nosotros es muy gratificante hoy notificar este número 3 millones de vacunas, realmente entre lo que hace de primera y segunda dosis, casi 2.200.000 dosis de primera y más de 800.000 en lo que hace de segunda dosis. La provincia ha crecido a pasos agigantados, hemos cumplido el 100% en lo que hace de personal de salud, 100% en lo que hace de seguridad, 100% en lo que hace a usuarios de establecimientos geriátricos, el 100% de docentes y el 100% de inscriptos de un rango etario que está mayor a 18 años. Creo que esto es algo muy importante en la provincia de Santa Fe, en virtud de los porcentajes que ha alcanzado en la misma, tener más de un 33% de la población objetiva vacunada y más de un 22% en lo que hace a la población general de la provincia, realmente resulta muy gratificante para el Ministerio de Salud, para el gobierno de la provincia y por supuesto para el gobierno nacional que siempre tiene la mirada y apoyo hacia nuestra provincia. Lo primero que tenemos que remarcar es que se trata de vacunas seguras, aprobadas, las que están siendo inoculadas a nivel país. En segundo lugar, que garantiza totalmente lo que hace a la seguridad en menores de 18 años, hemos tenido muy poca adhesión, en niños menores de 18 años con comorbilidades, creo que es algo que tenemos que remarcar, tenemos que reflexionar y tenemos que entre todos lograr de aumentar esta barrera epidemiológica, porque cuanto mayor población tengamos vacunada, independientemente del impacto que tenga en el rango estadio, sin duda vamos a poder llevar adelante este mega plan de vacunación. Continuamos hoy con todo lo que es segundas dosis de Sinopharm, segundas dosis de Atracénica y por supuesto, en reemplazo de segundas dosis de Sputnik con Moderna, donde casi el 90% de las poblaciones que fueron convocadas a través de su cita para inocularse con esta combinación de vacunas heterólogas, ha dicho sí. Y creo que eso es muy importante como acompañamiento y reconocimiento desde la población hacia el gran trabajo que está haciendo el gobierno provincial.